La experiencia es bastante dura, es un torneo muy muy exigente se está notando las diferencias de nivel entre el desarrollo y este torneo estamos entrenando muy duro, haciendo todo lo posible para intentar equiparar en el menor tiempo porque el objetivo nuestro es quedarnos en la división ya hemos dado un primer pasito ganando el Tigre, que es algo que ningún equipo que ha ascendido ha logrado pero necesitamos más, necesitamos seguir preparándonos, es muy duro, uno de los más duros de la Argentina y el plantel superior, entre entre martes y jueves con 50 personas van variando digamos, 35, 40 un día era lo que más preocupado estaba yo personalmente y bueno, el entrenador, por la diferencia en el nivel y la cantidad de puntos que nos hacen el bajón anímico y todo eso, pero los chicos, excelentes, están yendo a entrenarnos es un muy buen ánimo, muy buen ánimo, llegan al entrenamiento bien quieren seguir aprendiendo, quieren seguir mejorando, se están entrenando muy bien todos tenemos en la cabeza el objetivo, que es quedar en la división se aprende, de las derrotas se aprende, de las derrotas se aprende, nos sirve un montón un montón la meta de Coipú, desde que hemos ascendido el año pasado, es quedar en la división mantener la categoría, sea como sea, nos vamos a preparar como sea, vamos ahí a entrenar los 5 días de la semana si podemos, pero nos vamos a quedar en la división esa es nuestra meta, de todos los chicos y de la entrada ¿un mensaje que le quieras dar a la gente Coipú? que nos siga apoyando, que nos siga apoyando porque no lo vamos a defraudar no lo vamos a defraudar no lo vamos a defraudar